La gentileza de los muchachos sacaron el capot para que usted observe lo que es un carburador de tiro vertical. Es decir, se aprovecha la inercia del peso de la masa aire-combustible para ingresar en función de gravedad también. Eso mejora la admisión acelerada y obviamente con ello la potencia. Como se utilizaba en aquella época, los carburadores generalmente estaban por encima del múltiple de escape. ¿Por qué? Porque el múltiple de escape de alguna manera les daba la temperatura para lograr una mejor carburación, una mejor pulverización de combustible para asegurar con ello una combustión más rápida. Este era el sistema encendido, un sistema encendido por distribuidor. Luego se reincorporaba componentes electrónicos para mejorar la chispa de encendido. La estructura en este caso muy bien combinada entre lo que es la parte tubular que a su vez actúa como defensa en caso de un vuelco o en caso de un impacto, pero además que se suma, fíjese, porque se utilizaba también la parte original del auto. Este motor realmente fue una maravilla, este motor 2600. En algún momento superó los 120 caballos litros que para aquellos tiempos era un rendimiento realmente asombroso. Recuerdo los trabajos que hizo oportunamente Miguel Ángel de Guidi, entre otros. Un eximio preparador. Nos seguimos desplazando. Muchas gracias muchachos. Y vamos a mostrarles ahora lo que es el carburador horizontal. Aquel que permite en alta velocidad mejorar la admisión porque en lugar de tener como el vertical un desierto y luego una curva que obviamente genera una resistencia flujo métrica, en este caso no. El carburador está empalmado, por así decir, con el conducto de admisión. Y este separador no es una casualidad, es algo que tiene que estar calculado porque de la distancia que va de la entrada de aire, que acá está, miren, una tobera literalmente con un comportamiento flujo métrico óptimo, viene y genera la distancia que va de aquí hasta la serie de la válvula, da un sector que a determinado régimen hace establecer una sintonía entre el periodo, la frecuencia de admisión y el largo, y actúa como un sobrealimentador. Una de las tantas cosas que desarrollaban los eximios preparadores de motores que tuvo en su momento el automovilismo argentino y que tiene que ver prácticamente con un desarrollo más mecánico que electrónico, porque recién después de todo esto empezó a aplicarse la parte electrónica. Esta es la historia inicial del TC2000 en donde los motores, obviamente también los de ahora son delanteros, pero aquí eran de tracción trasera.